Te saludamos y te escuchamos. Hola, Belén. Efectivamente, seis meses después del inicio de la pandemia, investigadores de la Universidad de Oxford aseguran haber encontrado un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo que pueda ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causas de coronavirus. Se trata, como ya sabéis, de la dexametasona. Según un estudio de esta universidad, el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra el coronavirus al reducir en un tercio el riesgo de muerte de aquellos pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. En cuanto a los que precisan de un abordaje de la enfermedad con oxígeno, este fármaco reduce las muertes en una quinta parte de acuerdo con los hallazgos de los investigadores. Esta medicina es una de las que se están empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, llamado recovery, donde se experimenta con tratamientos existentes para otras enfermedades para comprobar si también funcionan para combatir el coronavirus. Según las estimaciones del estudio, si el fármaco hubiera estado disponible en este país, en Reino Unido, desde el principio de la pandemia, se habrían podido salvar hasta 5.000 vidas. Además, debido a su bajo coste, los investigadores consideran que podría ser muy beneficioso en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos por coronavirus. La dexametasona se emplea ya para reducir inflamaciones, en el caso de otras condiciones médicas, y ayuda, al parecer, a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras intenta luchar contra el coronavirus. En este ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad de Oxford, como decíamos, participaron unos 2.000 pacientes de hospitales del Reino Unido, a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4.000 enfermos a los que no se les prescribió la dexametasona. No obstante, según el experimento, este fármaco no parece ayudar a las personas que no necesitan asistencia para respirar y presentan síntomas leves de coronavirus. Marta, pues sin duda alguna, una gran noticia para el mundo, esto que acaba de presentar la Universidad de Oxford. De verdad, confiamos y queremos, pues eso, apostar a que este será ya uno de los medicamentos que comiencen a utilizarse de manera masiva en el mundo. Muchas gracias, Marta, por la información. Gracias. Es Marta Persejuela, ella es corresponsal de la Agencia EFE en Reino Unido. Sí, definitivamente la noticia.